Las asociaciones médicas de Antioquia y expertos en epidemiología siguen insistiendo en que hay que cortarle la velocidad de transmisión al virus. Andrés Noreña, ¿cuántas camas disponibles tiene nuestra región y qué piden los médicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, tan solo 45 camas UCI disponibles en el departamento de Antioquia y 14 de ellas en su capital, Medellín. La ocupación en general UCI que tiene el departamento de Antioquia hasta ahora es del 96.8%. El contraste de estas preocupantes cifras lo tienen los pacientes, aquellos que están en lista de espera para acceder a una unidad de cuidado intensivo. 44 en total en la ciudad de Medellín. Mientras tanto, los médicos siguen haciendo angustiosos llamados a los habitantes de Medellín, del departamento de Antioquia, pero también a los empresarios. La cifra de contagios activos volvió a dispararse en la región. A la fecha, 29.422 antioqueños tienen coronavirus y de ellos 14.610 están en Medellín. El llamado que hacemos a toda la comunidad es a restringir por completo cualquier actividad social que no tenga que ver con lo estrictamente laboral y productivo. Antioquia lleva dos meses con las UCI por encima del 95%. Río Negro, La Ceja, Apartado, Envigado, Bello, Itagüí, Sabaneta y por supuesto Medellín tienen sus unidades de cuidados intensivos en estado crítico por encima del 90%. Ante esto, la recomendación definitivamente debe ser volver a nuevos confinamientos estrictos por periodos de 14 días. Esto con el fin de bajar de manera eficaz la transmisión. Otras asociaciones fueron más críticas con la reactivación y con el proceso de vacunación. Prácticamente quedamos en el autocuidado y en la vacunación, vacunación muy lenta, sigue avanzando muy lentamente a pesar de los esfuerzos de los mandatarios locales. En Medellín hay 14 camas UCI disponibles y en proceso de ser ocupadas porque en su lista de espera aparecen 44 pacientes a quienes les urge ocuparlas. Según las proyecciones y modelaciones de los expertos en epidemiología, el rango etario más afectado en este momento por la pandemia en el departamento de Antioquia es el de los menores de 60 años. Y los picos más altos, tanto de contagios como de muertes, están en aquellas edades entre los 20 y los 40 años. Información en Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.